Y en el gallino picao, le corresponde la salida al sexo femenino, aquí está, Gallita Murillo. Si yo pudiera, como tu compañero, como se amaneciera, tu compañero. Ya entramos en la porfía, ya entramos en la porfía, vamos a improvisar, tan solo vengo a probar. A Guillermo y a Manía, yo tengo la valentía, y decirle yo a mi alegro, nuevamente me reintegro, y con tanta les diré, en las tierras de Cocle, yo me quedo con el negro. ¡Ey! Si supieras de granita y lo tanto que yo te entero. Oiga la mujer bonita, lastima que no me quiera. Aquí yo vine a cantar, tampoco despedándome, a esta tierra llegué, a este bello lugar, me puedo manifestar, la gente a mí me escuchó, las gracias le doy a Dios, yo tengo la disciplina, y arriba de esta tarima, aquí el que manda soy yo. Oiga la mujer bonita, lastima que no me quiera. Filmaciones Robles, en un momento, ahí. Como si el amor, ahora soy feliz, si mi corazón solo vive para ti. Como si el amor, ahora soy feliz, si mi corazón solo vive para ti. Ven para acá Cocle sano, ven para Cocle sano, que vamos a improvisar, y te voy a demostrar de que soy un veterano. Soy un cerebro viviano, yo tengo improvisación, las cosas son como son, mi meta está muy clarita, entre Fuente y Lillayita, yo soy el más cachimbón. Yo soy el más cachimbón, me lo dice Cananía, Guillermo con su poesía, hace la improvisación, amerita la ocasión, amerita la ocasión, como comprobado está. Yo voy a decirle ya, yo voy a decirle ya, que muy bien me preparé, que estas tierras recorré, ninguno me hace nada. La gente cuenta se ha dado. Delante de Guillermo Fuente Que los cholos verafuense No me hacen los mandados Aquí donde estoy parado Mi pecho se descalabra Dejo de mi mente se abra En mi pecho mi paisano Yo sé que es fácil me gano A los cholos de ver agua Es cierto que soy un cholo Pero soy un cholo sabio Con la frase de mi labio Yo siempre defiendo solo Cuando quiera me controlo Yo tengo improvisación Las cosas son como son Y a ploma que voy pa' encima Y arriba de la tarima Yo soy el más cachimbongo Escucha Guillermo Fuente Escucha Guillermo Fuente Hace rato llegué sola Siento que yo soy la chola Chola orgullosamente A copar a los torrentes Yo le digo como no Que torrente que eso no Decírseme cosas raras Ojalá que usted se hallara Una chola como yo Una chola como usted Una chola como usted Piense y medita Repara Si la muralla se encontrara Lleno de actitudes Yo algo le explicaré Se me apoda la muralla La garganta no me calla Delante de mi paisano Cuando canto y compresamos Los veragüenses se callan Deja ser rimita vieja Deja ser rimita vieja Usted debe improvisar En elante debe cantar Cante rimas más pareja Cuando los rapos se quejan Cuando los rapos se quejan Porque soy un veterano Soy un cerebro liviano Con la décima Espinel Soy Anania Pimentel El papi del coque sano Es decirle yo me alegro Yo le voy a contestar Soy la que pongo a teblar Cantando a este negro Nuevamente al aire entero Yo vengo de la atalaya Gallita no se desmaya Decírselo si temora A la hora de la hora Este negro no va a la talla Yo me muero de la risa Yo me muero de la risa Por eso a todos le impoco Si dos veragüenses locos No saben lo que improvisa El tiempo que se divisa En el diario Contecer Escucha linda mujer Anania yo te respeto Usted quédese bien quieto Porque usted es mi cofer Soy un cholo veterano Soy un cholo veterano En el diario Contecer La gente quiere saber Porque tú imitas a Satan Soy un cerebro liviano Que conoce de poesía Ay Dios mío Ay mamá o mía El versó lo contribuyo Es que el papito suyo Es pimentera la niña Un aplauso para cocler Un aplauso para cocler Otro aplauso para ustedes Quiero beber si se puede Como bien me preparé Y una vez yo le diré Oye al son de mejor a Ana Con una mente tan liviana Y decirle yo quisiera Otro aplauso yo pidiera Para mi colega Ana Para mi colega Ana Otro aplauso yo quisiera Otro aplauso yo pidiera En el son de mejor a Ana Con una mente tan liviana Yo muy bien me preparé Contecerle cantaré Y les pido si se puede Un aplauso para ustedes Otro aplauso para cocler Y les pido si se puede 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 Listo para terminar Listo para terminar Antes quiero definirme Porque ya tengo que irme De este precioso lugar Mi gracia le quiero dar En esta improvisación Estamos bella región Pronto me voy y los dejo Lo que me vaya muy lejos Nos llevo en el corazón Soy Ana Níaz Pimentel Soy Ana Níaz Pimentel Cojo las cosas con calma Yo canto con toda mi alma La décima de Espinel Soy honesto Soy muy fiel Yo nací para cantar Y aquí en el bello lugar Yo me siento sin fecho Si al revés y al derecho Así yo puedo cantar Así yo puedo cantar Si al revés y al derecho Yo me siento satisfecho En este bello lugar Yo nací para improvisar La décima de Espinel Soy honesto Soy infiel Cojo las cosas con calma Yo canto con toda mi alma Soy Ana Níaz Pimentel Confirmaciones Raúl Humildemente Ahí Otro aplauso Venga el aplauso Que se sienta Así finalizamos la cantadera De altura En el jardín de Copa Rica En campo de Pernomé Con la típica en vivo A nivel nacional ¡Qué espectáculo de Cantadera, señores! Y viene el favorito De la cojera ¡Venga, Carlos Chávez! Y José Anel Sánchez Por la típica Gracias Panamá Gracias Mil A nombre de la familia González En campo de Pernomé A nombre de De la gente De firmaciones Robles Su amigo y servidor Giovanni JJ Castillo A nombre de los artistas Trabadores, guitarristas Vamos Dani Jaeña Momentáneamente Allá cabina principal En Plaza de la Hispanidad En la 12 de octubre Antes Saludos para Marquito Jiménez Y para Joaquín Allá